Atención de ese yeje, ese caro manco al cabo Y hay temanco al cabo, a copasera y juja Teco a mi pegui a pepe, pegui a jaiza Pa' ni de manga cojaiza, saño mía plagea Ay, hienigo peete, ya ne tiembobis para Aupé van a yapurar, ay, cortaseir un a mí Ani de señoreí, ay, cobe, cojara, pepe Y hay temanco, se quere, se quere, ir un a mí Upevare a pensar A Moise Puita Pepe Barrero por Tetepe Aicuabe en Moraigú Y Hato Hara Yujú Upevare en Kupuravá Domuagame Upevare A Bíta Nie Moinú Upevare en Moraigú